La situación fue la que se presentó la mañana de este sábado allá en la capital regiomontana, justo en el corazón comercial de Monterrey, cerca del paseo comercial de Morelos, en donde un incendio registrado en unos apartamentos bajo el nivel del suelo, pues dejó como saldo la muerte de una joven de entre 25 y 30 años, además de 5 personas heridas y al menos 18 más que presentaron síntomas de intoxicación. Este incendio que se habría originado debido a un accidente con una máquina de diésel, fue controlado rápidamente, sin embargo, el calor y el denso humo en el lugar complicaron las labores de rescate, las cuales se prolongaron por varias horas. Una de las personas que logró salir con vida de este percance presentado ahí en el corazón de Monterrey reveló que el incendio pudo haberse originado, como le digo, luego de un incidente con una máquina de diésel. Por su parte, la autoridad municipal de Monterrey dio a conocer que ya revisa el estatus legal de estos departamentos, los cuales habrían estado operando de manera irregular, por lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible ya realiza las gestiones necesarias, como le digo, este percance fatal, percance se presentó en unos departamentos que se ubicaban debajo del nivel del suelo. No hay certeza todavía si estos departamentos operaban de manera legal. Ya las autoridades investigan los hechos para determinar, en dado caso, la responsabilidad de quien operaba o el propietario de esta especie de bodegas que se encontraban debajo de la zona comercial ahí del Paseo Morelos. para que responda por esta fatalidad que se presentó ahí en el centro de Monterrey.